Muy buenos días, tarde, o noches, o madrugada que estéis viendo. Bueno, aquí vamos a dejar un gameplay de Resident Evil 4. Estamos primero de diciembre, se acerca la navidad. Y bueno chicos, vamos a ver lo que les prometido. Ya el primero de diciembre regresa en Resident Evil 4. Y después de eso, vamos a jugar GTA Vice City. Y bueno, ya vamos a terminar todo esto. Y esa sería mi despedida de hacer gameplays, ok? Porque en 2022, ya bueno, ya no voy a subir tanto de YouTube. Ok? Vamos a darle con todo. Bueno, ya no voy a subir a YouTube porque ya estoy cansado de tanto YouTube ahí. Bueno, es que de YouTube me han borrado algunos de mis videos ahí. No sé por qué motivo se han borrado. Y bueno... Bueno, a veces YouTube está cada vez peor. Cada vez está en peor YouTube. Resident Evil 4. Y vamos a escuchar doblaje latino de Resident Evil 4. Y vamos... Versión normal, ok? Y escuchemos el doblaje. 1,998. Nunca lo olvidaré. Fue cuando ocurrieron los asesinatos en las montañas Hartley. Tiempo más tarde, las noticias revelaron al mundo que todo había sido culpa de un experimento secreto. Realizado por la empresa farmacéutica internacional, Ombrella. El virus brotó en una ciudad cerca de las montañas, Raccoon City. El golpe fue tan duro, que la pacífica ciudad tembló junto a sus cimientos. Para evitar riesgos, el presidente de los Estados Unidos puso en marcha un plan de emergencia. Esterilizar Raccoon City. Dadas las circunstancias, el gobierno de los Estados Unidos suspendió las actividades empresariales de Ombrella. Sus acciones cayeron en picada. Puesto en otras palabras, Ombrella estaba acabada. Resident Evil 4. 6 años han pasado desde aquel incidente. Sí. Várate de refe. Se prepararon en Aeroppoche lo he hecho en el que se acabó de venir. Yo te gasto en marcha y rem哦. No capiré del mundo dumbo. No capiré del mundo. P applaudirbrote, inventar mi dinero en el que se maneja de qué te reforzaba. No trato uno. Chams oscú. Vamos, suéltalo. Estás lejos de casa, vaquero. Tienes mis respetos. ¿En serio si rompen el hielo por aquí? De igual forma ya saben todo el cuento. Mi misión es hallar a la hija perdida del presidente. ¿Qué? ¿Todo por tu cuenta? Quiero creer que no vinieron hasta aquí solo para cantar y bailar juntos en frente de una fogata. ¿Quién sabe? Tal vez sí. No me hagas reír, americano. Es una orden directa de nuestro jefe y créeme que no es un picnic. Cuento con ustedes. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Ok, ahora vamos a seguir escuchando el doblaje latino de Resident Evil 4, estoy muy callado para escuchar, ok. El pueblo está allí delante. Iré a echar gustas. Nos quedaremos aquí, no queremos multas por estacionamiento. Claro, ninguna multa. Suerte. ¿Has dicho algo? Leon, espero me escuches. Soy Ingrid Hannigan. Te ayudaré en la misión. Fuerte y claro. Aunque creí que serías algo mayor. El nombre del sujeto es Ashley Graham. Así es, es la hija del presidente. Trata de comportarte, ¿sí? Sean quienes sean, secuestraron a la chica equivocada. Intentaré conseguirte más información sobre ellos. Bien, te hablo luego. Leon fuera. No es por ahí, vaquero. No es por ahí, vaquero. Te olvidaste el pintalabios en el coche. Ok. Ok, vamos a ver qué pasaría por acá. Oye, deja de perder el tiempo, diablos. Vale, ok. ¿Qué pasa? Perdiste el coraje. Coraje, eh. Bueno, vamos a... Ok, un ratito. Ah, tenemos que disparar los buitres. Vamos a ver dónde están los buitres. Por aquí es. Espera, espera, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Y para que no me escape, uno muerto. Espera, ¿qué me pasa? Espera, 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 no sé, ¿qué me pasa? Estoy pensando mal. Listo. Segundo headshot. Ahí está. Listo. Tres headshots muertos. Nos dan 200 de monedas. 200 de monedas. Has recogido espinela, ok. Has recogido espinela, ok. Bueno, serían 200, 200, 400, 100 de monedas. En total, 400 de monedas y una espinela. Acá, ¿qué dice? El cartel indica la entrada al pueblo. Vale, ok. Para recordar viejos tiempos que jugaba Resident Evil 4. Y encontramos el primer enemigo. Bueno, el primer ganado del Resident Evil 4. Ok. Vamos a ver. Hay un camión, miren. Hay un carro que dice. Este viejo camión obstruye el camino. Puede que pertenezca a alguien que viva por aquí. Vale, ok. Bueno, ahí está el camión. Se desbloquea el camión. Bueno, ahí está. Ahí está, aparece el camión bloqueado el camino. Ok, ok. Ok, vamos a... Ok, vamos a romper esta caja y nos dan munición de 10 de pistola. 10 municiones de pistola, vale. Vamos a ver, empezando el primer ganado del Resident Evil 4 doblaje latinoamérica. A ver, vamos a ver. Ahí está el lío. Muy bien, muy bien. Nos queda, bueno, abandonando 10 minutos en el video. Ok, esperemos. Patadita. Listo. Ok. Este se pone muy feo. ¿Va todo bien? Hubo un local hostil. Tuve que neutralizarlo. Otros aún rotan el área. Sal de ahí y ve hacia el pueblo. Toma todas las medidas necesarias para salvar al sujeto. Entendido. Bueno. Así comenzamos, eh. Acá dice... No es un zombie. Hay algo quemándose en el fuego, pero no puedo distinguir qué es. Ok. Parece que han matado a mucha gente. Espero que Ashley esté bien. No pasa mal. Bueno. Para recordar viejos tiempos del Resident Evil 4. Cuando iniciamos en el canal. Y bueno, ahí está el regreso por el doblaje latinoamérica. Ok. Vamos a ver. Esperemos a uno. Patadita. Perfecto. Vamos a separar de la pierna. Perfecto. Se murió. Perfecto. Munición de 10. Perfecto. Vamos a ver... Cuántos ganados son. 3. Sería... En total... Sería 4 ganados. No sé cuánto. Sería como... Un ganado. Dos ganados por el camión, creo. Vamos a ver el camión. No sé. Que hay un accidente. Bueno. Si quiere. Deja un F en el chat. Del minuto. De este minuto. Minuto 13. Minuto 13. Deja su F en el chat. Sí. Sí. Tenía que hacerlo. ¿Dónde están los agentes? Espero que hayan podido salir a tiempo. Vale. Vamos. A darle con todo, chicos. Así. Tranquilidad. Relajando. Vamos de frente. Vamos. Dice... Recoger. Recoger. Ok. Bueno. Lo que yo tenía le hice coger. Pero acá dice recoger. Ha cambiado nuevas texturas. Recoger lleva verde. Sí. Bueno. La lleva... Bueno. Para ustedes no saben. La lleva verde es como una curita. Que se cura cuando el Leon está a punto de morir. Puede curarse. Y esto se va con la letra. Bueno. Por si acaso. Mi letra es la letra G. Ahí está. Para abrir el maletín. Y ahí se puede recuperar. Cuando el Leon está herido. Acá en una caja dice... Es una caja de madera. Parece que se puede romper. Ok. Para romper la caja de madera. Con el cuchillo. Bueno. Por ejemplo. Yo tengo un cuchillo. Con la tecla C. No más. Con la tecla C. He configurado tus controles. Para que sea más cómodo. Perfecto. Vamos a disparar a pobres avesitos. A ver. A ver. A con cuidado. Ay. No sé. Que me pasa. A ver. A ver. A ver. A ver. Tengo una mala puntería. ¿Alguna puntería o qué? A ver. Bueno. Si le disparo a los buitres. Eso significa que puedes. Te pueden dar recompensa. Unas monedas. Y el otro. Monedas como esto. Y este. Te dan. El arma. No. El arma. Digo. Con la granada. Ok. Vamos a. Disparar. De la cabeza. Le di. Perfecto. Te dan. Cuatrocientos de monedas. Granada de mano. Perfecto. Antes de eso. Comprobar. Diré que es una especie de advertencia. Esto me da una mala espina. Muy mala espina. Esto me da muy mala espina. Espina. Ok. Ok. Vamos a ayudar. Listo. Para que la gente diga. Es bueno. Para que la gente diga. Que es mala persona. Que odia a los animales. Bla bla bla. Bla bla bla. Ok. Bueno. Ahí está. Ayudando el perrito. Y ya está. El perrito se ha liberado. Y ojo. ¿Qué pasaría si les ayudas? ¿Qué pasaría si les ayudas al perrito? El perrito te va a ayudar cuando estás peleando con. Bueno. Con el primer gigante. Del Russian Evil 4. Si no puedes con él. Ahí viene el perrito. Te puede salvar la vida. Eso no significa. Te puede dar. Así. Cuando le ayudas al perrito. Y el perrito te va a ayudar. Ok. Ahora. ¿Qué dice? Aquí. El cartel indica la entrada al pueblo. Vale. Aquí la entrada al pueblo. Acá hay dos dinamitas en el árbol. Aquí me voy de frente. Sin gastar nada de balas. Y ahí está. Primero me voy a disparar la pierna. A darle el cuchillo. Ya está. Ahí está. Me han dado mi primer granada de fuego. Nunca he visto que me den una granada de fuego. ¿Eh? Ja, 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 ja. Esperamos que venga él. Bartolo 2. Ok. Acá hay un... Hierba verde. Perfecto. Lompemos la caja. No hay nada. ¿Qué se puede romper? Vale. Una moneda de mil. Hum, ok. Mil me han dado. Supongo que aquí no existe la discriminación sexual. Será mejor que la encuentre ir rápido. Vale. Vamos a encontrar rapidísimo a Ashley. Ah, me había olvidado que hay un ganado. A ver. Matadita. Perfecto. Vamos a darle el cuchillo rapidito. Muy bien. A ver qué nos dan. Munición de pistola de 10. Es perfecto. Ahora cogiendo de mil, ¿eh? Moneda de mil. ¿Y este? Da una moneda. A ver. Moneda de mil. Ok. Esta haría tengo... 4.800 de monedas. Ojo. ¿Para qué sirve la hierba roja? Vamos a examinar. Bueno. Hierba roja se mezcla con una hierba verde. Respondrá. Respondrá completamente la energía. Eso significa. Si la mezclas la hierba roja, amarilla y verde. Se puede mixear una mezcla entre hierba verde, amarilla y hierba roja. Y te puedes curar al lío. Así subir. Así subir la vida. Así. Subir la vida a la vida. Ok. Voy a combinar. ¿Cómo se puede mezclar o combinar? Le das clic acá. Combinar. A la verde. Y listo. O si no. Con la tecla F. Bueno. Yo por ejemplo. Con la tecla F. Bueno. Con la tecla F. F le das órdenes a Ash. Ok. Con la tecla E le das órdenes a Ash. Con la tecla F. Bueno. En la versión Ultimate Edition. Es el control. Control E. Algo así. Bueno. El control es así. Control. Así. La tecla E. La tecla E. Perdón. La tecla E. Yo pongo la tecla F. Porque yo tengo la versión normal. Ok. Para combinarlo. O mezclarlo. Con la tecla F. Al lado. Tiene que mezclar con. Hierba verde. Y listo. Se ha mezclado. Y falta la hierba amarilla. La hierba amarilla. Te puede hacer aumentar. Tu vida. Que lo te va a aumentar vida. Cuando el lien es tan. Baja de vida. Me refiero. Antes que ellos te maten. Ok. Bueno. Ya cogí todos los. Las cajitas. Ahora sí. Se viene. La batalla. Perfecto. Debe tener mucho cuidado. Ok. Vamos a ver. Ok. Instrucciones. Los controles. Los controles que se indican. A continuación. Se basan. A la configuración. Predeterminado. Recargar. Pulsa botón 1. Bueno. El botón 1. Y botón 6. Ok. Ese fija para recargar. Tiene que estar apuntado. 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 Ah no. Apuntado. Y luego la recarga con. Enter. Ok. Patadas. Propina una patada. Acercándote al enemigo. Mientras. Zambale. O cuando esté. De rodillas. Tras haberlo derribado. Ok. Para darle esto. Tiene que darle. Patadas. Acercate. Acércate. Le das a patada. Con. Enter. Ok. Cambiar de pantalla. En el inventario. Usa el botón 5. Y el botón 6. Para navegar. Por las pantallas. De armamento. Recuperación. Y llaves. Tesoros. ¿Cómo es eso? Esa parte. Bueno. Esa parte. Tiene que. Si tiene. Para conseguir tesoros. Bueno. Debe conseguir. Espinela. Cuando ya has cogido. Espinela. No sabe. Dónde está la espinela. El tesoro. Tiene que abrir. La. ¿Cómo se llama? Ah se me fue. El maletín. Ok. Maletín. El control 6. Ese sería. Con la G. Con la G. Bueno. La 5. Para abrir la maleta. Con el teclado 5. En la maleta. Con el control G. Y bueno. Y con el control V. El 6. Es el V. Se puede hacer. Así. Ok. Mejor. Ablando. Ablando así. Llaves y tesoros. Ahí está. Ahí está. Llaves y tesoros. Y acá está. Ustedes pueden ver. Mi primer tesoro. De Espinela. Muy bien. A enfrentar. Vamos a mirar. Que de nuevo. Ok. Lo hicieron como un pollo a la brasa. O si no. Un policía a la brasa. Ja 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 ja. No mentira. Un saludo para la policía. No. No debemos hacer esto. Pero le hicieron a su madre. Ya se acerca el año nuevo. Ya hicieron un muñeco de policía. Y pum. Ya. Bueno. Bueno. Hay un hierba verde. Vamos a recoger. Con cuidado. Vamos a utilizar. Esto. Vamos a intentar. A matar. El primer. El primer. Como se llama. Ya lo sabía. El primer motosierra. Perfecto. Vamos a intentar. Vamos a intentar. Vamos. Que venga. Que venga. Por un poquito. Me voy por atrás. Porque viene alguien. Ole. Vámonos. Ok. Vamos a matarlo a todos. Con una granada. Ok. Ok. Ahí viene. Ole. Ok. Ahí viene. Ah. Ya murió. Ya murió. Uy. Ya murió el primer. El primero. El primero. Ya murió. Ya murió. Ya murió. Ya murió. Ya murió. Vamos a entrar en la casita. No dejes que se escase. Ya murió. Vayan por detrás. ¿Quiénes son estos? Lo que al alcanzó. Genial. Una motosierra. No dejes. Ok. Ok, a recargar la bala, a romperle sus barriles, me da mil monedas, perfecto, escopeta, me da otra granada, perfecto, recogido de mil, mil monedas, 5 cartuchos de escopeta, vamos a darle un escopetazo, eso, ok, esperemos, bueno, esperemos que venga a la motosierra, ok, vamos a recargar la bala, perfecto, ahí viene, atento, vamos a ver, sí, ahí viene el gigante, ahí viene aquí, la motosierra viene, ven, 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 venga, ojo, a ver, ok, con cuidado, a ver, granadita, a ver, bien, muerto, 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 dos motosierras, jajaja, vamos, la matamos en la segunda motosierra, eh, oh, ahí viene alguien, perfecto, no hay nadie, bueno, vamos a recargar las balitas, ojo, ahí viene alguien, vamos a recargar por si acaso, ok, 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 muy bien, detrás de ti, imbécil, vamos a, vamos a parar la cabeza, muy listo, eh, ahí viene alguien, sí, ahí viene alguien, perfecto, ahí viene otro, vamos a dar el escopetazo, bien, lo pasamos, Lord Sadler, Lord Sadler, ok, ¿A dónde se fueron? ¿Al bingo? ¿A dónde se fueron? ¿Al bingo? Sí, se fueron al bingo, jajaja, bueno, ya se acercan las navideñas, ojalá que hagan un bingo, listo, listo, bien, bien, y bien, ahí está, lo maté a motosierra dos veces, dos veces lo maté, jajaja, a ver, vamos a ver si ustedes pueden matarlo a motosierra de este nivel normal sin, ya tú sabes, ya, hace de inicio, ok, bueno, recoger, llevo al verde, a su madre, no soy tan fuerte que digamos de Resident Evil 5, 5, digo, Resident Evil 4, jajaja, y ojalá que haga un doblaje de Resident Evil 5, bueno, si hace un doblaje de Resident Evil 5, bueno, voy a hacer gameplay por el doblaje de Resident Evil 5, si hacen un doblaje, pero me gusta, me gustó los doblajes de Resident Evil, ok, suena como el dolor, algo así, hierba roja, cogemos la hierba roja, se puede mixear, hay una hierba amarilla, la hierba amarilla chicos, se puede mezclar con la hierba roja y verde, que pasaría si ya mezclamos con estos, te pueden curarte, o aumentar tu vida, o aumentar la vida del lío al máximo, no tan máximo, pero te va aumentar poco a poco, si ves algunas rayas acá, si ves la raya acá, esto significa que estás aumentando así, con, bueno, si le utiliza, a ver, utiliza, como se llama, mezcla de hierbas, verde, rojo, y amarillo, y aumentando poco a poco, por así, por las rayitas del lío, hace casi al máximo, así aumentando del nivel de vida del lío, ok, y también vamos a, se puede mezclar hierbas rojas y amarillas, para poder así, tener vida, así a tope, bueno, poco a poco, a tope, a Leon Scott Kennedy, ok, muy bien, mucha bla bla bla, listo, porque a veces la gente se aburre, y todo eso, diciendo, y bueno, vamos a ir, casa por casa, ok, porque, bueno, se le pregunta, por qué, casa por casa, porque casa por casa, ahí te vas, te dan algunas municiones, romper cajas, y coger, así, granadas, incendiarias, o también, cartucho de escopeta, muy bien, hierba roja, perfecto, acá hay otra hierba roja, se puede mezclar, ok, vámonos, 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 por aquí, nos vamos de frente, por qué no vamos de frente, porque hay dos cajas, acá hay dos cajas, de repente, te van a dar una, granada, flash, este te dan, granada flash, creo, si, esta es granada flash, cegadora, flash, y también, no te dan nada, ok, bueno, dependiendo de suerte, te dan municiones, o te dan, granadas, algo así, este te dan de suerte, ok, a ver, barriles que nos dan, hasta de suerte, nos han dado, un cartucho, de escopeta, por tres, ok, vamos a, vamos a abrir la puerta, recogemos la, billetes, comprobar, vamos a comprobar, hay una cama, bastante sucia, parece estar, machan, machada, con, la sangre de alguien, ok, acá, acá hay, acá hay, acá caja, ojo, mira, acá hay un bug, mira, acá hay un bug, esta parte, esta parte, si le das, si le das, este, cuchillo, esta parte, cómo va a sonar, vale, esta parte, esta parte, y, se rompe, el barril, mira, y, mira, cartucho de escopeta, bueno, dependiendo, de la suerte, ok, ok, vamos a ir arriba, porque, no se, te parece, veo un cartucho de, pistola, a ver, a ver, a ver, si, si, hay un cartucho de pistola, por diez, que increíble, ah, si, para no gastar, las balas, chicos, te la recomiendo, disparar en la pierna, le das una, acércate, al enemigo, le das una patada, le das un cuchillo, como, tres veces, que sea rápido, ok, si el enemigo, así, paras, si el enemigo, lo para, igual, disparando la pierna, acércate, le das una patada, y ya está, le das cuchillo, 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 y listo, bueno, por suerte, me dan, 900, ah, me han recogido, 900, de plata, ok, para que sirve, esta plata, bueno, este sirve, puedes, ver, el bunero, ya hay más adelante, el capítulo 2, ok, recoger municiones, pistola número 10, vamos a recoger, acá hay uno, vamos a recoger, que dice, orden, de alerta, recientemente, se nos ha informado, de que, un agente, del gobierno, de los estados unidos, ha llegado, al pueblo, para investigar, no permitáis, que se ponga, en contacto, con, el prisionero, para lo que no sepáis, tenemos, al prisionero, en una casa, abandonada, más allá, de la granja, se llevará, a un sitio, más seguro, en el valle, en cuanto podamos, y para, permanecerá, allí, hasta nueva, orden, entre tanto, impedir, tanto, impedir, que la gente, usme, por ahí, ignoramos, como el gobierno, americano, ha podido, descubrir, el pueblo, pero, estamos investigando, sea, como sea, no creo, que, una, instrucción, en un momento, tan, crucial, se, trate, de, una, coincidencia, percibo, la presidencia, de estados unidos, tercera parte, distinta, al gobierno, de los estados unidos, involucrada, aquí, compadres, permanecer, permanecer, alerta, vuestro, alcalde, Víctor Méndez, el pez gordo, ok, hace que, le da una, hace que, tal que le buscan, a Leon, jajaja, una recompensa, eh, perfecto, vamos, 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 vamos a pasear, vamos a matar, los ganados, jajaja, ok, acá hay ganados, y se pregunta, para que sirve, las, medallas, las, sacamos por aquí, perfecto, le da una patadita, perfecto, perfecto, así tiene que ser, bueno, cuando no tiene nada, así, no tiene nada, así, le da el cuchillo, así, pum, así tiene que dar el cuchillo, cuchillo, dos, listo, ok, vamos por acá, ah, acá hay un, como se llama, hay un barril, no hay nada, ok, no hay nada, eso es dependiendo de la suerte, ok, ya, para, para que sirve, este medallones azules, que estoy apuntando, bueno, estas medallones azules, sirve, cuando el, ves, el munero, te va a dar, recompensa, una castigadora, gratis, gratis, ok, gratis, cuando completes, los 15 medallones, yo te voy a explicar, donde quedan esos, esos 15 medallones, hay unos medallones, unos 7 medallones, en la granja, y otros 7 medallones, 8 medallones, en cementerio, yo voy a mostrando, ya le dispare, un medallón, está al lado, por el árbol, ok, bueno, nos da, recoger, granada, incendiaria, ok, yo tengo, ya medallada, incendiaria, acá, la que le apunté, lo dispare, acá, era un medallón, por acá, no, por acá, arriba, acá arriba, acá arriba, que lo estoy apuntando, acá hay otro medallón, y tiene que disparar, para allá, tú sabes, ya, ok, vamos a, vamos a apuntarlo bien, perfecto, concentramos, debe concentrar, así, la puntería, perfecto, ya mira, dice, los medallones azules, quince medallones azules, siete en la granja, que estoy diciendo, y ocho en el cementerio, aquella de vosotros, que destruyan diez medallones, o más, recibirán como premio, el resto, es ilegible, como es eso, ya, si destruye diez medallones, o más, dependiendo, si destruye diez medallones, te va a dar una recompensa, una castiga, la recompensa sería, una castigadora, de así, una castigadora, castigadora, el arma, la castigadora, la pistolita, te va a valer, eh, te va a valer gratis, ok, vamos a, ok, vamos arriba, acá hay un medallón, que estoy mostrando, bueno, de ahí, vamos a disparar, el medallón, pero tenemos que matarlos, a estos, perfecto, cuando, si lo ves, el enemigo, así, si lo ves, los enemigos, con que tienen palas, ahí, tiene que dispararlo, de la pierna, y le, le da una patada, ahí viene alguien, si, 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 ahí viene alguien, esperemos que venga, esperemos que venga, esperemos que venga, esperemos que venga, le paré la pierna, le haremos caer, le haremos cuchillo, perfecto, se murió, vamos a recoger, y aquí, arriba, acá hay otro medallón, ahí estoy mostrando, los medallones, voy a disparar la pierna, me da una patada, le disparamos la cabeza, pero no le dio la oportunidad, jajaja, ok, 900, nos dan 900 de monedas, ok, acá hay otras monedas, mil monedas, ok, mil monedas, rompemos el barril, nos dan una cegadora, perfecto, una cegadora, aquí nos dan, diez mil, vamos a darle con todo chico, ok, uh, uh, acá hay un huevo, a ver, el, bueno, pregunta, para que el huevo, para que, el huevo, el huevo sirve para, así, curar, también se puede curarle, con el huevo, ok, con el huevo, se puede también curarse, cuando los enemigos, te golpean, te puede curar, así, acá hay, acá hay dos huevos, pero hay un huevo marrón, el huevo marrón, te puede aumentar, tu vida, casi, por la mitad, o al máximo, creo, y, si te da, un huevo de oro, con el huevo de oro, te come el huevo de oro, y te da, así, el recuperar, al, vida al máximo, vamos a disparar, el otro medallones, perfecto, acá hay un, uh, ok, acá nos dan, perfecto, y vamos a guardar partida, todavía, 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 quiero guardar partida, para no buggear, para no buggear, ok, ya la matamos, los enemigos, ganados, se murieron, perfecto, a ver, a ver, a ver, acá hay otro, sí, 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 acá, otro medallón, vamos a concentrar, llamamos, cinco medallones destruidos, tenemos que subir las escaleras, y acá hay un, acá hay una munición, de pistola, de 10, perfecto, ah, se lo recomiendo, no bajar acá, por qué, porque de frente, hay, de frente, lo estoy apuntando, te pueden dar, dinero, una granada, algo así, o diamantes, los tesoros, ok, vamos a disparar, este medallón, ok, seis, uh, acá es un poco difícil, pero vamos a intentar, tiene que ser, full concentración, eh, para, no, ah, ahí está, uh, ok, casi, bueno, vamos a darle bien, ok, vamos a, no gastar tanto, creo, las balas, ok, vamos a romper esto, uh, nos dan, 1100 de oro, ok, más, 1100 de oro, acá hay otra puerta, acá hay una cajita, uh, me dan espinela, perfecto, depende de la suerte, eh, dependiendo de la suerte que cojan, ok, ha cogido, de mil, dependiendo de la suerte que te dan, unas moneditas, granadas, municiones, de todo, no de todo, ok, dependiendo de la suerte, y cuando ya terminamos romper esas cajas, que ya hemos enseñado, ahora sí, podemos bajar, con cuidado, ok, perfecto, y acá hay un tesoro, se llama, has recogido jarras de cerveza, esas jarras de cerveza, se puede vender al bunero, y podrás nivelar tus armas, así, truquear tus armas, ok, bueno, bueno, además en el próximo video, ahí lo voy a enseñar, cómo truquear las armas, ok, perfecto, demonios, vaya peste, bueno, ok, vamos a guardar otra vez, por si acaso, no queremos buggear el juego, y ya está, bueno, estamos jugando modos normal, ok, el modo normal, lo estamos jugando, vamos a abrir, con cuidado, eh, perfecto, vamos a disparar estos ganados, por si acaso, a ver, a veces nos dicen algo, a ver, a veces nos dicen algo, ok, ok, a darle con todo, eh, tiene que, rapidito, normal, sí, a darle con, todo, eh, bueno, algunas personas, dice que no se pueden, así, algunas personas, dice, cómo, hiciste, para correr, rápido alío, jajaja, para hacer eso, chicos, tiene que, la tecla de correr, la tecla V, más la tecla Enter, ok, bueno, la tecla V, es como, bueno, la tecla V, y la tecla Enter, yo le voy a mostrarle, mis configuraciones, para que sean, más cómodo, para que juegue el Resident Evil 4, modo normal, ok, ha recogido Spinela, bueno, con la tecla V, más Enter, así presionamos, más rápido, rápido, y cuando te dice esquivar, pum, te dice así, botón esquivar, botón esquivar, por ejemplo, V, a ver, 1, bueno, la 3, es el Enter, y V, para correr, y te lo recomiendo, es correr, es Control V, y Enter, esa es la versión normal, yo le voy a mostrar, las, mis configuraciones, para que juegue el Resident Evil 4, normalmente, ok, voy a disparar, en la Spinela, perfecto, bueno, vamos a disparar, en la manito, porque si dispara, en la manito, se explota, espera, más, un poquito, un poquito, más acá, ves, cuando le disparas, en la manito, ya tú sabes, ya, explota, va a dar con cuidado, eh, uh, se murió, F, ok, vamos a disparar aquí, aquí, esperemos que dispare, un poquito, más cerca, ahí, stop, alguien más, se murió, se murió, eh, por donde era, aquí, bueno, se me traba, se me traba, jajajajaja, ok, ok, perfecto, recogimos, más dinero, ok, rompemos, los, barriles, ha recogido aquí, en el próximo video, yo le voy a enseñar, cómo correr, así, para correr, pasar de la roca, porque alguna persona, que ya no sabe, cómo pasa la roca, así, presionando, tecla, tecla, no sirve, ok, en el próximo video, yo te voy a enseñar, cómo pasar a la roca, ok, primero, vamos a ver, un resto, por acá, no hay nadie, bien, recoger, ganada de mano, sí, ganada de mano, recogida, mira, cuánto de, cuánto de granaditas, eh, estoy coleccionando, perfecto, los huevos, por aquí, ok, cuidado, con los huevitos, ah, cuatro granadas, incendiarias, perfecto, todo, ok, todo, ok, 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 bueno, cuando ya están, cuando ya están, terminan todo eso, tiene que ir para arriba, hay un nido, y te dan, el primer, el primer, tesoro, ojo, de gato rojo, para que sirve, el gato rojo, chicos, ese, ese tesoro, gato rojo, se puede, combinar, el tesoro, de jarra, de cerveza, se puede combinar, con tres, así, ojo, de gato, rojo, yo puedo mostrar, he escogido ese, bueno, ese, bueno, duplicando, este, ojo, de gato rojo, ok, la marca de piedra, indica, que estuvo, gastada anteriormente, pero, en que, de cualquier modo, es una, una gema, difícil de, encontrar, ayudar, claro, y ahí, en el próximo video, ya vamos, enseñando, ahí, encontrando, las gemas, para poder, combinar, la jarra, de cerveza, bueno, hay tres, ojos, de gatos, uno, ojo, de gato, amarillo, y, ojo, de gato, azul, ok, ok, se puede, combinar, con la jarra, de cerveza, ya está, dice, jarra, de cerveza, más, rojo, es decir, ojo, de gato rojo, tiene, una gema, incrustada, en un lado, bueno, perfecto, ahí, tengo, puros, tesoros, tesoros, ok, vamos a tener cuidado, porque hay un, ya sabía, acá hay una arañita, a ver, lo matamos, si, F por araña, ojo, cuidado con esta parte, ok, perfecto, verdad, espinela, adiosito, Tom Haaland, del, del actor de Spiderman, jajaja, la mentira, eh, bueno, hablando de Spiderman, no se olviden, ya se viene la película, Spiderman, no way home, significa, sin camino, a casa, en español, ya quiero ver la película, eh, recoger munición, y la pistola, número 10, si, perfecto, vamos a abrir, vamos a abrir, ha recogido 10, de moneda de 10, ok, vamos a destruir de esto, esto, más destruir uno, más destruir otro, perfecto, muy bien, nos dan llevar verde, perfecto, ha recogido de 10, de moneda de 10, y, aparece, de Luisera, bueno, vamos a recargar las balas, bueno, todas las balas, bueno, aquí, total, sería, 66 de balas, y 15, bueno, 6, 66 de balas, de pistola, y, 20, cartuchos, o cartuchos, o balas, de escopeta, ahí está, y, tengo, 38,000, vamos a empujar esto, bueno, si está golpeando, este es de Luisera, vamos a ver qué dice, vamos a comprobar, y escuchemos la voz de Luisera, en doblaje latinoamérica, 1, 2, y, ¿sí? ahora vamos a la parte importante, ¿tienes cigarrillo? tengo un chicle, perfecto, el pez gordo, ¿qué? lo mandó a volar, increíble, y, se acabó, el capítulo 1, de Resident Evil 4, doblaje latinoamérica, en relación de acierto, 72%, enemigos eliminados, 38, veces que han muerto, 0, 0, chicos, ese es todo, el video de hoy, muchísimas gracias, ese sería el primer capítulo, más largo, de toda la vida, bueno, les voy a mandar saludos, cuando comenten este video, les voy a mandar saluditos, y, bueno chicos, ese es todo el video de hoy, muchísimas gracias por ver, no sabéis dejar sus pulgadas arriba, y, bueno, comentar, si quieren mandar tu saludo, comenten, comenten, en próximos videos, ya, listo, ya, en el próximo video, te mandaré saludos, en próximos videos, bueno, hasta que llegue el castillo, jajaja, bueno, no importa, bueno, si, si, ahí voy a poner una captura de pantalla, y mandando sus saludos, ok, chicos, bueno, bueno chicos, se me cuidan, gracias por ver, pásale, así, el primer, día, mes de navidad, del, primero de diciembre, lo mando saludos para todos, y, bueno, que tenga un hermoso día, nos vemos en el próximo video, chau chau, se me cuidan.